Enrique Iglesias Gente de Zona Yo te miro, se me corta la respiración Cuando tú me miras, se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu autonomía, la cerveza y la tequila y tu vodka con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Yo ya no puedo más, yo ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo, tener contigo, una noche loca, con tremenda loca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca Contigo, ir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo I need your love, I need your closer Hoping that the night don't stop Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me va noticiéndome Me va saturando Con tu física, tu química, también tu autonomía La cerveza y la tequila y tu vodka con la miel Yo ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Yo ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, ganar contigo Una noche loca, con tremenda loca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo Una noche loca, con tremenda loca Bailando amor Bailando amor, es que se le va el dolor